Estimados espectadores. Bienvenido a mi canal. En este canal, compartiremos con ustedes toda la información sobre Handicaram. Estás solo con un canal inusual. Estás listo. Antes que nada, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo. Finalmente, llegaron buenas noticias de Handercel. Handercel firmó el proyecto de la serie de televisión. El trabajo comenzará pronto. La entrenadora de actuación de Handercel le mostró esto a sus fans. Compartió una foto en su cuenta de redes sociales. El entrenador de actuación de Handercel, Brahim Cizek, compartió una foto. Según entendemos, Handercel comenzó a trabajar en el proyecto. Está esperando ansiosamente a todos los fans. No ha habido ninguna declaración de Handercel todavía. Se espera que haga una declaración en breve. Keran Bursin va de éxito en éxito. Presenta sus propias fotografías originales. Las fotografías que hicieron mucho ruido muestran la pasión de Keran Bursin. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Estén atentos para nuevos vídeos. Buen día.